Mi amor, vamos que estamos truchos, que estamos, hey loca, esa, tú eres el bitón, pero hay que, hay que llevarte, hay que llevarte para tu lugar, tu casa, para donde, el cuarto, el dinero, a mí me dieron una puñalada en una mano, por eso que yo tengo esa venda ahí. No solo abrí los que encontré, me recuerdo que los hiciera, me recuerdo que los hiciera, pero siempre quería volver a lo que? No sé, mi familia? ¿Cómo haces eso, lo que sea? Sabes cómo dije que tenía mucho tiempo para leer, y traté de resolverlo, leí la literatura sobre física y otras cosas así. ¿Y qué enseñó eso? Oye mi amor, tú de verdad eres pila inteligente, pero yo quiero mis cuartos. Devil Kiss, adds mini clusters for greater area of effect, range and damage, possession less, decrease the salt necessary. Ese está caribeño, por eso yo lo quiero, porque así yo puedo tener mi, yo voy a hacer un build, yo quiero hacer un build, cuando digo un build, tipo de humanoide, que tire... Cuervo, y reviva a los muertos, dame dinero mi amor, tú eres heavy, ve, hasta dinero me da. Ve, yo estoy matando gente, ve, me gusta, me gusta, tú eres heavy. Pero yo creo que no me mide otro cuarto, tú sabes lo otro, lo más cuarto que tú me debes. Después hablamos de los otros que estábamos hablando ayer, déjame verlo, espero ver. Hmm, sniper rifle, no, te... Oh, yo necesito bala, tú necesitas dinero, ve. Me da tiempo para bala, así que tú y yo sobrevivimos. ¡Pah! Tengo sal. Mira cómo lo tengo, mira, 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 lo tengo con sal, lo tengo con sal, lo tengo con... Con escopeta, vale, escopeta, dámelo ayer. Y después, ¿qué otras pistolas que yo tengo? Un cañón ahí. Vamos a llenármelo. Lléname el tanque, dale full ahí. Elizabeth, gracias. Ahora... ¿Tú escuchaste esa mierda? ¿Pá dónde tú vas, mujer? Ok, ¿qué rayos fue ese sonido? Ese fuiste tú, que saltaste, de ahora apareciste aquí. Tú me estás sudando a mí, manín, tú sabías. ¡Cacay! ¡Uf! Vamos a orientarlo primero, porque estamos como... Y lo hago así, y lo hago así, y lo hago así. Espérate, espérate. No, no, manín. Hay que llamar a la góndola. Power up, power up. ¡Oh, sí! Tú ahí estás, mi amor. Nos vamos de aquí casi. A mi dinero, tú me das tu número si tú quieres. Imagino que tú sabes, vamos a hablar de una relación. Si tú quieres, nada obligado en la vida, pero... El dinero primero, y después hablamos de otro. Si no, imagínate, sigo mi camino. El diablo. Él te abandona, mi hermosa Elizabeth. Una vez que te haces, lo que necesitas, te dejarás solo. ¡Oh, sí! ¿Qué más puedes esperar de un liro o un matrimonio de mujeres? ¡Para que tú veas! ¡Oh, sí, niño! ¡Eso es donde está el cuervo! ¡Oh! ¡Oh, pero ustedes no saben poder... ¡No poder del cuervo! ¡Se están activando! ¡Escopeta! ¿Están preparados para morir? ¿Qué? ¡Ay, mané! ¡Uh! ¡Está patético, manoye! ¡Entonces todo lo que tuve tiene que caer! ¡Oh! ¡Fuelvo! ¡Saldo del perro! ¡Va a decharle! ¡Oh, que sigue vivo! ¡Oh, no de puta! Venían durísimos ahí y no me di cuenta. ¡Oh, ya necesito... ¡Esa vaina! Tú ves, vamos a hacerlo táctico ahora. Vamos a parar a jugar como unos troplonistas. Ser uno con el universo. Como esto. ¿No le tiene trompa a mi cuervo? ¿Qué lo que? ¡Y por lo que atacan! ¡Oye, puto! ¡Oh, así que tú estás! ¡Se fue ese al diablo! ¡Vaya de ahí, hermano! ¡Uh! ¡Hay que andar! ¡Ya mamá a ver esa vaina ahí! ¡Uh! 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 ¡Eres me mataron así! ¡Uh! ¡Uh! ¡Graci... ¡Oh! ¡Tú! ¡Uh! ¡Gracias, mi amor! ¡Oh, my God! ¡Me reviviste! ¡Eso fue bello! Entonces sabemos lo que estamos... Hay un sonido extraño ahí... Hay un sonido extraño ahí... Hay un arriba... ¡Entonces yo iré arriba! Yo no moriré... ¡Será tu amigo aquí que morirá! ¡Llámame ahí! ¡Uh! ¡Uh! Yo estoy en todos los lados de ninguno, hermano... Ahí es que estoy... Sin preguntas, de nuevo... Ah, ese eres tú, Elizabeth. ¡Excúsame! Que yo estoy trucho... Y cuando estoy trucho... ¿Tú puedes flotarlo así? ¡No! ¡Agárrense de... ¡Putos! ¡Uuuu! 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 ¡Aaah! ¡Algo de puta! Ok, está bien, lo que tú te digas, mi amor... Lo que tú te digas... Yo no tengo que pelear contigo ahora... ¿Ya dónde está mi...? Tengo que... Este pan es peligroso... Este pan es peligroso... Así que hay que hacer estrategia peligrosa... ¡Ay, demóntate! ¡Ah! Creo que hay aquí... ¡Sal! ¡Manín! Tú sabes que tú la vas a matar conmigo ahora, ¿hola? ¡Ahora no está! ¡Ahora no está! ¡Ahora no está! ¡Ahora no está allí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lincoln! ¡Voy a tener que matarte! Me gustó tu idea... ...de tratar de matarme... Pero fue estúpida... ...al final del día... Ya está acostumbrada ya... Ya está acostumbrada a todo esto...